Lo... Lo logró, señor... Lo logré... Lo logró... Lo logró... A ver, 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 a ver... En un momento aquí han pasado muchas cosas y yo estoy un poco impactado. Tengo miedo... 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 Este muchacho me llena de orgullo Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia Ahora si viene lo chido Gracias por ver el video 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 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de YouTube de Leo Méndez, es gratis! ¡Suscríbete al canal!